Os recordamos que el próximo 5 de octubre vamos a celebrar una jornada aquí en Madrid, bajo el título Recursos didácticos para el alumnado sordo o con discapacidad auditiva. En esta jornada presentaremos algunos de los recursos educativos disponibles relacionados con la educación del alumnado sordo, para enseñar lengua de signos como materia curricular, para evaluar el nivel de comprensión signada, etc. Además, habrá una mesa de experiencias en la que profesionales de diferentes colegios con alumnado sordo nos contarán algunas de las iniciativas que están poniendo actualmente en marcha en sus aulas. La organizamos junto con el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, CENIE, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y tendrá lugar en el Salón de Actos de este ministerio, en la calle Torrelaguna, número 58, de Madrid. Está dirigida a profesionales de la educación, estudiantes, familias, etc. La inscripción será gratuita y estará abierta a partir del 4 de septiembre a través de nuestra página web. Esperamos veros por allí. ¡Animaos a participar!